¡Bienvenidos cocinillas! Hoy vamos a preparar una hamburguesa deliciosa y es la hamburguesa estilo Big Mac del McDonald's y los ingredientes que vamos a necesitar son unas sogas de lechuga bien troceaditas medio kilo de carne de ternera picada un pepinillo agridulce y una pizca de sal salsa estilo Big Mac esta os dejaré en el link de la cajetilla de información cómo se hace dos cucharaditas de postre de concentrado de carne bobril unas lonchas de queso cheddar especial para hamburguesa, sándwich o pizza en este caso para hamburguesa también vamos a necesitar una cebollita troceadita en cuadraditos chiquititos ajo en polvo cebolla en polvo pimienta negra molida o para moler mostaza ketchup y para finalizar unos panes especial para hamburguesa de estos que llevan sésamo por encima y ahora sí con todos los ingredientes dichos empezamos con la receta lo primero que vamos a hacer es desmenuzar un poquito la carne de seguido vamos a añadirle la sal y vamos a sazonarla le pondremos un poquito de ajo en polvo no digo cantidades porque esto va al gusto un poquito de pimienta negra molida yo le añado bastante y también otro poquito de cebolla en polvo ahora vamos a poner las dos cucharaditas de concentrado de carne bobril esto le dará un sabor espectacular vamos y ahora sí una vez que ya hemos añadido todos los ingredientes vamos a integrarlos a la carne moviéndolos e integrándolos muy bien una vez que ya lo tenemos vamos a partir esta carne en cuatro partes vamos a hacer cuatro hamburguesas haremos una bolita como si fuera una albóndiga y luego con las manos le daremos forma de hamburguesa nos tiene que quedar gorditas y grandecitas tampoco demasiado lo más redondita que podáis si tenéis un cortador de redondos pues estupendo nos tiene que quedar algo así esto lo haremos con las demás hasta tener cuatro que más o menos 500 gramos nos darán para cuatro una vez ya tenemos listas las hamburguesas pondremos un poquito de aceite de oliva en una sarte y cuando el aceite esté caliente vamos a añadir las hamburguesas estas tendrán que dorarse por ambos lados así que una vez que ya se han dorado por un lado le daremos la vuelta la carne picada no tarda mucho en hacerse así que cinco minutitos por ambos lados algo así una vez que lo tengamos listo pondremos una loncha de queso cheddar dejaremos un minuto aproximadamente y luego retiraremos a un plato y con el mismo calor que desprende la hamburguesa se acabará de derretir el queso una vez listas las hamburguesas las reservamos y ahora vamos con el montaje partimos los panes de hamburguesa por la mitad y las cantidades que os he dado realmente son para dos hamburguesas así que vamos a necesitar dos panes enteros con sus partes de abajo y de arriba y solo dos partes de abajo de otras estas las quitamos y las guardamos para otra cosa ahora sí pondremos un poquito de salsa estilo Big Mac después de ponerle bastante salsa vamos a poner un poquito de cebolla cruda tampoco demasiada cogeremos una hamburguesa y la pondremos encima como veis el queso ya se ha derretido y cerramos con otra parte de abajo de pan de hamburguesa volvemos a poner más salsa estilo Big Mac os dejaré como hacerla en el encajetín de información pondremos un poquito más de cebolla cruda y otra hamburguesa ponemos unas pocas de rodajas de pepinillos agridulces y la lechuga y ahora sí sería el momento de cerrar nuestra hamburguesa si queréis podéis añadirle un poquito de ketchup y mostaza y os dará otro sabor también en nuestro caso así lo hicimos añadimos ketchup y luego mostaza repartimos un poquito por el pan y ahora sí que tenemos la hamburguesa lista para disfrutar ya veis que es súper fácil y además está deliciosa espero que os haya gustado la receta cocinillas mirad que pinta tiene así que me voy corriendo a la mesa que ya me ha entrado mucha hambre suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo chao cocinillas chao cocinillas Gracias por ver el video.